Yo no siento nada Yo presiento que a chorros escapa La magia de mi alma gastada Ella en la calle tirana Algunas sirenas lejanas Que suenan la noche olvidada De los caballos de acero Gasolina, mi sangre y su cuerpo Se mezclaron en el suelo El gris de la carretera Dibujando su melena Y la luz se le apagó Y su voz se le apagó Se le apagó la luz del flow Y yo llegué a la caminante Buscando la casa Niña capaz de escuchar su corazón Con las manos confundidas No me mantengo en pie No llego en casa La niña de mi vida No porque habla no entiendo No, 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 no Un momento iba diciendo No corras Tanto que tengo miedo La ambulancia volaba Entre la vida y la muerte pensaba Que echaba tanto de menos su casa Amalganiza en la cama Imagina que es una diana Con todas estas agujas lavadas Yo me asombe su suerte Le hace sentirse más fuerte Entre la vida y la muerte Se piensa tan diferente Y la luz se le apagó Y la luz se le apagó Y su voz se le apagó Se le apagó La luz se le apagó Le cerraron las sonreras Y escuchaba pasar La luz se le apagó Y se le apagó La luz se le apagó La luz se le epagó Le cerraron las sonreras Y escuchaba el sol, la vida y el sube la vida en tu corazón La vida está comprendida, una torre en el subida de la vida en el subida Muchas gracias Gracias